Van a abordar desde lo que es química farmacéutica, fitoquímica, farmacología en diabetes, farmacología en general, lo que es tecnología farmacéutica, entre otras modalidades. Se presentarán los avances de una investigación en la que se trabajan con árboles como el ramón y el ciricote para elaborar repelentes naturales. Estamos intentando ver cuáles son los metabolitos que tienen la actividad tipo insecticida, porque como se ve que el ramón no es muy atacado por insectos, queremos saber qué metabolitos le dan este tipo de actividad. El ciricote todavía estamos empezando a trabajar, pero también queremos ver más bien de tipo insecticida. En el foro que continuará hasta el viernes, se presentarán ponencias en las que se abordarán temas como aspectos regulatorios de suplementos alimenticios y medicamentos herbolarios, efecto microbiano de especies vegetales, búsqueda de fármacos antidiabéticos, entre otras que son abiertas al público en general. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 8 de la noche, con Leni Magaña y Carlos Rodríguez. ¡Gracias!